Mediante decreto, el alcalde de Arauca dividió las estaciones de combustible para vender la gasolina. Algunas solo le venderán a motocicletas y otras a vehículos particulares y servicio público. Mediante un decreto, la Administración Municipal de Arauca dio a conocer cómo se venderá el combustible en las diferentes estaciones de servicio que llegará hoy y que se inicia a vender a partir del día viernes. Lo que buscamos como Administración, como autoridades, es organizar, de que esta venta de combustible sea de manera ordenada, no es el otro objetivo, ni generar polémica, ni afectar a nadie. Terminó el Consejo de Seguridad, estuvo la Fuerza Pública, la Policía Nacional, el Ministerio Público, también participaron representantes de algunas agremiaciones y se concertó que lo más conveniente para la comunidad, de acuerdo a la evaluación de la venta de combustible del día de ayer, es destinar a una estación para que vendiera gasolina a motocicletas. Las estaciones de servicios que le venderán solo gasolina a los motocicletas será la primera del llano, ubicada sobre el sector de La Virgen. Establecer los sectores y tipos de vehículos que serán atendidos por cada una de las estaciones del servicio de la región del municipio de Arauca de la siguiente manera. La primera del llano, ubicada en la carrera 19, era el número 12-15, solo vehículos tipo motocicletas. El alcalde del municipio de Arauca, desde Fernando Tobar, manifestó que la estación de servicio que está ubicada en el kilómetro 7, será solo para el sector agropecuario. La bomba Brisas del Llano, ubicada a kilómetro 7, ya en la zona rural, vía a la Antioqueña, allá van a solicitar la venta de combustible, las asociaciones agropecuarias. Todo el gremio agrícola estará ya solicitando este servicio. En la estación Brisas del Río, del popular Chispirito, podrá tanquear el sector salud de primera línea del COVID-19 y sus vacunadores. En la estación Brisas del Río, la que queda entre Caño Jesús y el puente del Ruano, conocido como Chispirito, ahí el personal de la salud, primera línea de COVID-19, vamos a tener la preferencia con ellos. Según el Burgomaestre, el decreto inicia a regir cuando llegue el combustible al municipio de Arauca. En las demás estaciones, los vehículos, como dice el decreto, el decreto empieza a regir tan pronto haya combustible. Se prevé que a las 6 de la mañana, que el combustible llegará hoy a la ciudad, entonces se hará a partir de las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche, como lo establecía el decreto anterior. Con estas nuevas medidas, se podrá tener más control para que las personas no vuelvan a tanquear sus vehículos. Esas son las recomendaciones. Vea que se planteó la posibilidad de establecer un software que nos permita hacer este control para que un vehículo no tanquee dos veces. Estamos para mejorar. Llega menos combustible. Seguramente, se prevé que tan pronto se venda, va a durar menos la distribución que el día de ayer. Entonces, esto nos va a enseñar qué medidas podemos adoptar, cómo vamos a mejorar. Y las decisiones son tomadas en Consejo de Seguridad. No porque a alguien por las redes sociales se le ocurrió una idea, entonces es lo que va a hacer el alcalde o lo que van a hacer las autoridades. Son medidas concertadas, es lo que evaluamos del día de ayer. Estas medidas son para mejorar, para que haya control, para que haya orden. La distribución de venta de combustible a los vehículos, como ya le acabé de decir. A partir de mañana viernes, desde las 6 de la mañana, se aspira a iniciar la venta de gasolina en la capital araucana.